Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Coupon Inteligente. Estoy aquí dentro de la tienda de Walgans. De hecho, venía a realizar una compra para aprovechar los perks digitales que tengo en la aplicación para tratar de aprovechar los dos que tenemos. No sé si ustedes tengan este que nos estuvieron pasando la semana pasada. Dos. A mí me pusieron este de gasta. Gasta $22, recibe $6 en Walgans Cash. Es para toda la tienda. También tengo este de gasta $25 en belleza y recibe $7. Yo aquí venía a realizar una compra con los Olay, pero resulta que no hay. Así que bueno, aquí les voy a tener una oferta diferente que la pueden realizar en la tienda o la pueden estar realizando en línea. Les queda mucho mejor si la realizan en la tienda, especialmente si tienen este tipo de cupones de la tienda con este eje que dice 20% de descuento en su compra de $10 o más. Yo esta no la voy a estar realizando porque quiero encontrar lo que es el Olay para hacer la compra con los jabones Olay, pero les voy a dejar saber de esta, ¿ok? En caso de que la quisieran hacer para que se les junten los dos perks, el de 6 cuando gastas $22 y el de 7 cuando gastas $25 en productos de belleza, nos estaríamos llevando los jabones del abino que son body wash, jabón para el cuerpo. Estos están en especial, gasta $25, recibe $5 en un Registry Reward. Para esos tenemos un cupón digital de $2 de descuento en la compra de uno. Si no me equivoco, también hay para imprimir en coupons.com. Así que en las tiendas que les acepten los cupones que se imprimen de coupons.com de Walgreens, traten de aprovecharlos, ¿ok? Así que bueno, aquí yo hice la cuenta comprando los de $10.79, comprando tres. Podrían estarnos quedando completamente gratis si tienen ese cupón de 20% de su compra de 10, ¿ok? Son $10.79, que están los más caros. Por tres nos quedan a pagar $32.37, pero el 20% de descuento nos va a estar descontando $6.47, así que por eso escogí estos de aquí. Así que son $10.79 de nuevo por tres. Nos estarían cobrando después de ese descuento solamente $25.89, así que ahí estamos perfectos para que califique para el perk de la belleza sin que nos afecte el 20%, ¿ok? Recuerden que el 20% nos afectaría el total de la compra, por eso la tuve que subir a más de $25, y por eso estamos escogiendo los de $10.79. Bueno, vamos a utilizar el cupón de $2 dólares que hay. Aquí les voy a dar la cuenta utilizando solamente ese cupón. Si utilizan los impresos, obviamente ustedes van a pagar mucho menos. Pagarían $23.89, pero les regresarían $5 por gastar $25 en un Registered Reward. Les regresarían $6 del perk de gastar $22, recibe $6, y les regresarían $7 del perk de belleza, quedándoles por $5.89, pero en Ibota tenemos reembolso de $2, límite de $5, así que Ibota nos estaría regresando $6, quedándonos gratis y con $10 de ganancia. Así que si les gusta el Body Wash de la Venus, se me hace que queda súper buena la oferta. Y les voy a mostrar por aquí el reembolso, que sería este, ¿ok? Nos darían un reembolso de $2, el reembolso es límite de $5, y también hay un bonus de $1 cuando hacen dos ofertas. Así que probablemente les regrese $7 y Ibota. Esta oferta no la pueden pagar con Walgreens Cash, pero la pueden pagar con Catalinas para que paguen menos de su bolsa. Otra idea de compra que se me ocurre aquí va a ser comprando las cremas del Nivea. Estas también deberían estar calificando para el Parkway gasta $25, recibe $7 en Walgreens Cash, porque son parte de belleza y cuidado personal, ¿ok? Así que aquí en la tienda están en $9.79 o en $8.79. La oferta está, gasta $20, recibe $10 en Walgreens Cash. Aquí la oferta, a como yo se las acomodaría, sería comprando dos de las de $9.79, que en dos nos da un total de $19.58. Para llegar a los $20 agregaría una cremita chiquita, que de hecho aquí no hay, pero son así redonditas como esta, pero chiquitas, ya sea de este color azul o blancas, o que están en $1.29, que eso nos haría llegar a los $20. De hecho ahí nos dan $20.87. Tenemos un cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. Híjole chicos, estamos estorbando ahí el paso, pero bueno. Les muestro el cupón, que sería este de aquí, de $3 de descuento en la compra de dos, pero recuerden que queremos llegar mínimo a los $25, ¿ok? Yo como les mencioné, tengo dos perks. El de gasta $22 y te dan $6, y el de gasta $25 y te dan $7 de belleza. Entonces, para usar los dos y combinar los dos, creo que esto debí decirlo desde el principio del video, tenemos que llegar mínimo a $25 dólares en productos de cuidado personal y belleza, porque para eso es el de gasta $25 recibe $7, y de esta manera es que se juntan los dos, ¿ok? Yo aquí estaría combinando lo de las cremas del Nivea con la oferta del colgate. El colgate tiene dos ofertas, pero yo la combinaría con esta que es más económica. Están en $3.99, compra dos, recibe $4 dólares en Walgreens Cash. Están estas del colgate Optic White, están estas otras, y me imagino que había más, pero ya se acabaron. Bueno, nos estaríamos llevando dos pastas de dientes del colgate de las que están en $3.99. Aquí estaríamos sumando lo de dos pastas de dientes, que es un total de $7.98, ¿ok? Aquí nos da un total de $28.85, pero vamos a descontar un cupón digital de $4 dólares que tenemos para el colgate de $4 en la compra de dos, y el cupón del Nivea de $3 dólares de descuento en la compra de dos. Nos estarían quedando a pagar $21.85 por todos los productos que llevamos, pero nos van a regresar $10 dólares por la compra del Nivea, $4 dólares por la compra del colgate, $7 dólares por gastar $25 en productos de belleza y cuidado personal, y aparte nos estarían regresando $6 dólares el PERC de gasta, $22 recibe $6, quedando la compra gratis y con ganancia de $5.15. En esta oferta, como todo lo que están comprando les regresan Walgreens Cash, lo pueden realizar en línea o lo pueden realizar en la tienda, y de hecho al ponerle las cosas en línea en el carrito debería de salirles la cantidad de Walgreens Cash que les están regresando. Es más, vamos a tratar, porque si no nos sale en línea lo del Nivea, pues no nos va a salir en la tienda tampoco. Voy a poner las cosas en el carrito y les muestro. Pero antes de que se me olvide, vean, así se ve el cupón de 4 en 2 para el colgate. Y les voy a quedar mal porque vean, puse las cosas en el carrito y me aparece $0 dólares en Walgreens Cash. Mínimo tendrían que aparecerme los $14 dólares, $4 del Nivea, no, más bien $4 del colgate y $10 del Nivea. Lo que sí que hay un código que dice Walgreens 10, que les descuenta el 10%, me imagino. Aquí de Nivea puse dos cremitas $16.98 y puse estas dos. No llegamos a los $20 dólares y después pues con el descuento menos. Así que voy a tratar de agregar otra, a ver si así es que llegamos. Bueno, no ha llegado a lo que es la cantidad. Voy a poner nada más otra de Nivea para ver qué pasa y ver si ya por lo menos nos aparecen los puntos del Nivea. Tampoco hay otra. Bueno, voy a poner otros. Bueno, chicos, pues no sé qué esté pasando con la aplicación. A veces pasa que es como que si no hacemos login no aparece, pero ya traté. Igual sigue apareciendo en cero. Ya agregué más Nivea y pues igual no pasa nada, oigan. Se me hace que no está funcionando más bien la aplicación, así que ni modo. Eso se los debo, pero de que debería funcionar en la tienda debería de estarles funcionando. Yo nada más porque estoy aferrada a quererme llevar el Olay, pero se me hace también que queda buenísima la oferta de esa manera. Si es que les interesa y si la tratan me dejan saber porque se me hace que queda buenísima, gratis y con ganancia. Así que traté de esforzarme y hacerles planes de compras en los que se les pudieran juntar los dos perks. Recuerden que si su perk que es, digamos, para compras en general es de, no sé, gasta 40, recibe 9, gasta 50, recibe 10. Pues obviamente ustedes tienen que subir la compra. Yo le estoy subiendo nada más a 25, que es lo que me requiere gastar el perk de más alto valor. Pero ustedes podrían hacerlo como subiendo la compra con más productos y que de esos mínimo lleven 25 dólares en productos de cuidado personal o de belleza. Que cuidado personal es desodorante, cepillo de dientes y todo esto. Pero también escanean los productos en la parte de abajo, les sale los que califican para ese de gasta 25 y recibe 7. No en todos, porque en algunos productos del Olay no sale. Y sí está calificando porque ya me dejaron saber que con el Olay sí les está dando los puntitos. O sea, se les están juntando los perks. Igual en el Nivea no sale. Pero como en el Olay no sale, yo siento que debería igual de estar funcionando, aunque no aparezca, ¿ok? Déjenme saber si este video con ideas de compras les gustó. Sé que solamente son dos, pero se pueden dar una idea de cómo realizar esas compras. Y también si tienen ese cupón del 20% que les menciono para el Avino. Si no quieren pasta de dientes, podrían solamente estar comprando las Nivea. Nada más, en lugar de llevarse solamente dos, se podrían llevar tres. Ustedes se llevan tres Niveas de $9.79 y se llevan dos chiquitas de $1.29. Y les vuela de los $30 con el 20%. Les quedan para $25 y algo. Y de hecho, si ustedes tienen el cupón del Nivea de 3 en 2 y tienen un cupón del Nivea de $2 off de 1. Es el que es extra, ¿ok? Ya es extra la idea esta. Pero si tienen el cupón de $2 off de 1, estarían utilizando $5 en cupones del Nivea. Que el cuponcito se ve así de esta manera. Digamos que son $25 y como $0.80 los que pagarían por esta oferta. Menos $5 en cupones, o sea $0.25 después del porcentaje. Menos $5 en cupones, pagarían $20.80. Les regresarían $10 por gastar $20 en Nivea. Les regresarían $6 por gastar $22. Y si se les aplica el de gasta $25 recibe $7. Les estarían regresando $7. Dicando las Niveas completamente gratis y con $2.20 de ganancia. Estoy comprando tres Niveas de las de $9.79 y dos chiquitas de las de $1.29. Ustedes ajusten su matemáticas y se llevan las más económicas de $8.79. Pero con las de $9.79 sería comprando tres de $9.79. Y dos chiquitas de $1.29 que les queda la matemática perfecta. Utilizando cupón de porcentaje. Y para que se les apliquen los PECs. Por seguro si se les van a aplicar el de la oferta de gasta $20 recibe $10. Y el de gasta $22 recibe $6. O quizás tengan el de gasta $25 recibe $7. Aún así les quedaría súper buena la oferta. Recuerden que no se puede pagar con Walgreens Cash. Pero sí pueden utilizar Catalina para pagar. Pero bueno. Les dejo el dato por si les interesa. Como siempre. Muchísimas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video. Bye.